¡Suscríbete al canal! ¡Qué chú! Bésame la boca así, así Quítate la ropa encima de mí Después intercambiamos yo arriba de ti Haciéndote el amor como te gusta a ti Desnúdate, deja ver la silueta de tu cuerpo cuando te coma completa Tiene la receta, es que eres tan coqueta Tu belleza está afuera de este planeta Me muero de ganas de amanecer contigo en la mañana De llevar del desayuno a la cama Si no te veo un día, parece una semana Cuando cae la noche mami tu cuerpo me llama Y si tú quieres sentirme, yo quiero sentirte Vamos a pasarla bien Estimula mis sentidos, aumenta mis latidos Cuando estoy cerca de tu piel Bésame la boca así, así Quítate la ropa encima de mí Después intercambiamos yo arriba de ti Haciéndote el amor como te gusta a ti Apaga la luz y trépate encima Aumenta las ganas y la noche no termina Y quítate la ropa, fui moviendo en popa Te llevo a París chulita sin tocar Europa La pasamos rico y en mi pecho te arropa Se detiene el tiempo cuando te beso en la boca Y si tú quieres sentirme, yo quiero sentirte Vamos a pasarla bien Estimula mis sentidos, aumenta mis latidos Cuando estoy cerca de tu piel Bésame la boca así, así Quítate la ropa encima de mí Después intercambiamos yo arriba de ti Haciéndote el amor como te gusta a ti Sé, lo sé, está loca loca por tenerme Yo lo sé, te digo que Que yo también estoy loco por tenerte Lejos de aquí, yo junto a ti Y tú junto a mí Ketchu Zona Oeste caseros Arrancando JG Music Los estudios de la zona oeste Ketchu Records Fora a mí, baby